Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y en Sancheta Que se hace que algún día demuestres esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestres esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se a mi pi que tú demuestres esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposa Sé que sientes mariposas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas W Carlos Vives Chihuahua Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero ganar Digo a la luna por ti Vuelvo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo a la luna por ti Ciento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami dame un poco de lo que tú tienes Mami háblame claro Dime que tú quieres Me doy un beso, me suben los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella Mendo un beso y dejo la huella Desde ese día me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella La briga de mi castillo Caminando por el castillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo Ya tengo el anillo Es muy sencillo Si fallo le pido perdón y mi arrodillo Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Ciento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Oye, eso hace que yo me enamore Que olvide las otras flores Que tengo de mil colores Ninguna florece como tu animal Estoy solo pero con todo No teme que pañón que este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Para conocer cosas de ti que nadie sabe Si amor loco, a que no te atreves Hace conmigo todo lo que dice que no debe Lo que tengo es una nota Que hace que me eleve Que me dure la forever Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera Vale más que bailar contigo un vallenato Tu boca me intorsi No tuve que buscar a la proxy Supiste no que me sin el boxing Avanzando de la cura para caer en tu sobredosis Rápido me hackeé el psiqui Y aquí está pa' ti Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Y ya la dueña de mi ser La que me eriza la piel Y tan solo con un beso Puedo enloquecer Ella es de pura mujer De pura mujer Valida al cien por cien Ella sabe que su mirada Me tiene a su piel Vivo en la piel Vivo en el mundo de sus labios Busco la playa de sus besos Soy el ave que vuela Cerca de sus caderas Y vuelve siempre al mismo puesto Ella me hace navegar En el bar de sus ojos Y yo solo quiero entrar Entre sus labios rojos Solo quiero naufragar Cerca de su sonrisa Ella es mi cuerpo y mi mar Mi velero y mi risa Sé que tú quieres besarme Yo también quiero besarte Como en todo por favor Vamos por parte Con traje a mi disparate Soy dama de verdad Se trata de estilo No es su sensualidad Si vas a estar conmigo Quiero que te quede claro Si tú me respetas Somos dos que lo respetamos Entre tú y yo Ya no hay quien mande Te quiero como el mar Infinito gigante Y a cada paso Yo comienzo a comprender Porque ella es mía Y yo soy parte de su piel Me tiene entre sus manos Es algo sobrehumano Me hace morir y renacer Ella me hace navegar En el bar de sus ojos Y yo solo quiero entrar Entre sus labios rojos Solo quiero naufragar Cerca de su sonrisa Ella es mi cuerpo y mi mar Mi velero y mi risa Se lo merezcoamız ¡Eyo! Maite, maite, maite Se lo merece cuando ella es de una mujer Con esos labios rojos que me van a enloquecer Y yo la reina solo para un caballero Me gustaría llevarlo por el mundo entero Con esto en la mejilla, con esto en la mano Avísame a un lápiz cuando quiera bailamos Mirada tan divina, que bien nos conectamos Estos gustivos, algo sobrehumano Vivo en el mundo de sus labios Busco la playa de sus besos Soy el ave que vuela cerca de sus caderas Y vuelve siempre al mismo puesto Ella me hace navegar en el bar de sus ojos Yo solo quiero entrar entre sus labios rojos Solo quiero naufragar cerca de su sonrisa Ella es mi cuerpo y mi mar Mi valero y mi risa Ella me hace navegar Y yo solo quiero entrar Hoy pagué las cuentas Arreglé un poco el jardín Decoré con flores como te gustaba a ti De comer chatarra ya dejé Y de ver la tele hasta dormir Deja el cigarrillo ya no me sabe el café Como a mi me gusta solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traer a tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá más tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Solo fui un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras me olvidé Como voy a yoga ya no tengo este Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Eso Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar 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 No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer Mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Y dulce amor Por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por las mañanas Y alinear en el unión Puedo ser tu fiel chofer Mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Te amo Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas Puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida Por tu amor Morirme en tus ruedas Que venga conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Quieres la luz en mi camino Hoy voy a contar la historia del arrepentido Que viviendo en la memoria se perdió el camino Eje hermano de ese que anda siempre en el futuro Pasa temporadas largas, sordo, ciego y mudo Hoy voy a cantarte la canción Del arrepentido Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida que volvernos a encontrar Con el presente El que nos lleva a las cuentas pendientes El más humilde hasta el más influyente El que te dice oye Melen, pórtate bien Vamos pa' viedo que nos deja el tren Hoy voy a contar la historia del que busca afuera Queriendo encontrar culpables para sus problemas Ese que va por la vida con la razón siempre Y no sabe que no existe eso que defiende Hoy voy a cantarte la canción Del arrepentido Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida que volvernos a encontrar Con el presente Donde huyen los fantasmas, se ahogan las supersticiones Donde todo el mundo baila el ritmo de los corazones Hay donde todos los miedos, Carlos, se desaparecen Donde todas las tristezas se van cuando Melen aparece Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida que volvernos a encontrar Despierta Con cada segundo que pasa se cierra una puerta Con cada mirada perdida se muere un paisaje Que cada momento que vuela no vuelve Despierta, conecta tu cuerpo Mediante la mente la fuente Que mueve hasta lo que no ves porque crees que es inerte Y así podras al fin saber lo que grita el planeta Ya llegó la hora de que miremos dentro Despierta Despierta Hoy encontré una foto de los dos Dentro de un corazón Posando en la estación Te busca en un viejo tocadiscos Y aquella canción que tanto te gustaba Hoy la nostalgia me apretuja al alma Hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancias Y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestra vida que alumbró la casa que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo Por el camino abierto Y recoger mis pasos Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a la casa Como regresa el viento Volver a abrazarte Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Hoy rebusqué de nuevo el corazón Y me encontré tu amor Sentado en el sillón Recordé la sal de tu dolor La tarde que al adiós Llorando nos amamos Hoy la nostalgia me apretuja al alma Hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancias Y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestra vida que alumbró la casa que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo Por el camino viejo Y recoger mis brazos Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a la casa Como regresa el viento Volver a abrazarte Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a mi pueblo Por el camino viejo Por el camino viejo Y recoger mis brazos Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a la casa Como regresa el viento Volver a abrazarte Y empezar de nuevo 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 No quisiste contestar Ni siquiera hiciste una llamada Ni siquiera hiciste una llamada Te borraste de tus listas en el chat Te confieso que perdí la calma Tu silencio me dolió en el alma Ya no sé cómo ni cuándo si no estás Ya no sé cómo ni cuándo si no estás No voy a molestarte nena Porque nada quiero para mí No has de saber mi amor No has de saber mi amor que estoy así Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado Escucha Nueva York que te estoy cantando La historia de un amor que llegó acabando Arrasando Esto se fue llevando Como Colón conquistando Escucha el corazón que estamos bailando Tu cuerpo es un imán que me va jalando Como volando Hacia tus caderas Como una tromba chupando Ya está llegando la noche En la tierra del olvido La tarde se está apagando Como un piso de encendido Que no se acabe la fiesta Si estás bailando conmigo En la ciudad que no duerme Déjame dormir contigo Me perdono si llego a esta hora Pero salgo tarde en la emisora Y piense que tal si paso por allá No voy a molestarte nena Porque nada quiero para mí Más de saber mi amor que estoy así Enamorado Buscando de todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado Enamorado Buscando de todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado Buscando de todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Buscando en filo de tu amor Desempleado Buscando en filo de tu amor Enamorado Buscando en filo de tu amor Buscando en filo de tu amor ¡Gracias! Góreme como la canta a mi pueblo Anoche soñé contigo que estábamos en la playa Un cuerpo divino y el sol me quemaba Y todo que yo más quería era poder te beijar Y de cualquier jeito nunca más acordar No sabía ni qué pensar, yo quería disimular Cuando entre la gente me llamaba Fui en su dirección, comenzó nuestra canción Sua danza linda me dominaba Oh lele, oh la la, oh lele Como le gusta tu cuerpo Oh lele, oh la la, oh lele Como la canta a mi pueblo Anoche soñé contigo que estábamos de parranda Tocaba colado, tus ojos brillaban Sentía amor diferente y el sentimiento no para Y el pueblo pedía y a gente cantaba Y todos cantando así, es una inspiración para mí Cheguei más longe que pensaba Le di gracias a tu amor Le di gracias a tu amor Se me sale el corazón Todo mi pueblo cantaba Oh lele, oh la la, oh la la, oh lele Como le gusta tu cuerpo Como le gusta tu cuerpo Oh lele, oh la la, oh lele Como la canta a mi pueblo Oh lele, oh la la, oh lele Oh lele, oh la la, oh lele Como le gusta tu cuerpo Oh lele, oh la la, oh lele Como la canta a mi pueblo Oh lele Si me sale, que la mire y la encamina Que la corre y la fatiga Que la copia y la pesera Oh lele, si me sale, que la para y la critica Que la manda hasta el ritmo Oh lele, si me sale, que la besa y la acaricia La defiende con su vida Que su cuerpo se mira Oh lele, si me sale, que la duerme y la domina Que anda loco por su amor En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Tres, dos, uno Se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí Tres, dos, uno La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos del marzo El compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonio y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero Y aún sigue intacta mi locura por su amor La irá al aire Y no lo hagas Y lo cura por su amor La irá al aire Nos significa intacta La irá al aire La irá al aire Hey boom boom, así le doy el corazón por ella Le pedo adiós y me doy una estrella Para cuidarlas a envejecer Siguen brillantes nuestras miradas Y su sonrisa de enamorada Que le dan vida a mi amanecer El amor llega justo cuando no lo esperas Y es el de nosotros, el amor de Noel Aunque risas y llanto también hay peleas Nuestro flow sigue intacto, la cosa está buena No comprendo cómo sucedió El destino solo nos juntó Escribo nuestra historia, nombre, englojón Eres la moda de noción Una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos de marzo El compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonia y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Y aún sigue intacta Ella es mi fiesta, mi aventura, mi brebaje Cuando la vida me tiene desencantado No necesito vencer la capa de ozono Ella es la nave que me lleva hacia el espacio Y me ha pasado así Se fue en clareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta en enero Nos ennoviamos de marzo El compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonia y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Y aún sigue intacta La musica y la locura por su amor Yo soy Maluma con el maestro Carlos Beers Acordaste moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Y fuiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado y a la virgen Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado y a la virgen Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana ¡Upa! Que cultura, que cultura va a tener Un indio en yume que tomó Lorenzo Morales Que cultura va a tener Si nació en los cardonales Que cultura va a tener Si nació en los cardonales Ahora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Ahora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito, moralito se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal ¡Oe! ¡Upa! Mil, América, India Pensaba yo en estos tiempos de incomprensión Y desencantos Y en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años De esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer Y recorro en mi memoria aquellos tiempos de cariño Ella era una de mis democos Aunque daba clase en la escuela Le gustaba el español Y aunque lo hablaba poquito Tenía esos ojos bonitos Que hablaban muy bien por ella Carito me habla en inglés Qué bonito se le ve Carito me habla en inglés Qué me dice yo no sé Carito me habla en inglés Qué bonito se le ve Carito me habla en inglés Qué me dice yo no sé Caritos, don't be like that Now listen to me You will pay attention They need you to write in English Muy perfecto paragraph And tell me where did you learn Donde tú aprendes Tuve tan bonito Remember not that it's football Until you finish the work you have Y me daba una sonrisa Y yo me quedaba loquito Y después en el examen Lo ponía todo en revés Carito se fue del valle Y ahora recuerdo cantando Porque me dejó muy triste Para su tierra se fue Carito me habla en inglés Qué bonito se le ve Carito me habla en inglés Qué me dice yo no sé Carito me habla en inglés Qué bonito se le ve Carito me habla en inglés Qué me dice yo no sé Te llevaría para mi tierra Carito dime que sí Que no me quiero morir Carito no termino Que me muero por tu amor Carito dime que sí Que no me quiero morir Carito no termino Que me muero por tu amor ¿Qué importa la raza? Tampoco el idioma Si al fin lo que cuenta Es una buena persona Si es del altiplano De tierra caliente Si al fin lo que vale Es que sea buena gente ¿Qué importa su credo? Si es un hombre muy vidente Si al fin lo que cuenta La gente es decente No importa si es blanco Si es porque es famoso Si al fin lo que vale Te partes a vos No 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 Gracias. 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 Gracias.